bienvenido a nuestro canal de youtube de la atención al presente aquí podrás encontrar manuales para la práctica de mindfulness audiolibros con reflexiones propuestas prácticas ocho cursos gratuitos para que avances en tu práctica conferencias y entrevistas sobre nuestras investigaciones y ejercicios sencillos de mindfulness no dejes de visitarnos y suscríbete